Si desea una vida mejor que la que vive actualmente, una de las mejores cosas que podría aprender es esta. Nada cambiará a menos que usted cambie. Las cosas nunca mejorarán hasta que usted decida mejorar. Hasta que tú decidas aprender más, trabajar más duro, trabajar de forma más inteligente, cambiar tus hábitos diarios, eliminar las influencias negativas. Esta es su vida y depende de usted hacer un cambio si quiere algo mejor. Una de las grandes elecciones de la vida es que nada cambiará a menos que tú cambies. Nada mejorará a menos que usted mejore. No se trata de circunstancias. No se trata de suerte. Todos recibimos lo bueno y lo malo. Todos recibimos los eventos desafiantes que llegan a nuestra vida. Esa es una parte normal del ser humano. Estoy hablando de lo que elige hacer con esas circunstancias. Si está esperando que cambie la economía, si está esperando que cambie su cheque de pago, esperando que cambie su relación, esperando que algo cambie, nada cambiará. Si quieres cambiar, debes cambiar. Cuando usted cambie, todo cambiará para usted. Si quieres algo mejor, debes ser mejor. Y cuando te pongas mejor, tu vida mejorará. Debes trabajar en ti mismo más que en cualquier otra cosa. Debe agregar más valor a los demás que cualquier otra cosa. Da un paso atrás y mira tu vida de cerca. ¿Qué puedes mejorar? Sea honesto consigo mismo en cada área de su vida. ¿Qué puedo mejorar? Si eres honesto, habrá muchas áreas en las que puedes mejorar. Si no, no eres humano o te estás mintiendo a ti mismo. Comprometerse a trabajar para mejorar esas áreas. Elimine todo lo que no sea importante en su vida. Que pueda desviarlo de sus metas y propósito. Cualquier cosa que te aleje más de la vida que deseas, elimínala. Puede ser televisión. Puede ser influencias negativas. Pueden ser personas en tu vida. Pueden ser hábitos poco saludables. Sabes lo que es. Mira hacia adentro. Sé honesto contigo mismo. Esta es tu vida de la que estamos hablando. Nada es más importante. Sé honesto contigo mismo. Sé fuerte. Tenga el valor de vivir la vida que usted quiere vivir. Independientemente de lo que piensen los demás. Nada cambiará a menos que usted cambie. Nada mejorará a menos que usted mejore. Es todo acerca de usted. Tu mayor obstáculo y tu mayor fuerza te miran en el espejo todos los días. La calidad de tu vida depende de a cuál alimentas más. ¿Cuál es más fuerte? Solo tú puedes decir eso. Solo usted puede decidir el valor de su vida. Si eres como la mayoría, tomarás el camino fácil. No actuarás. No decidirá ahora mismo hacer un cambio. No tomarás acción en este momento para cambiar tu vida. Pero no eres como el resto. No estarías escuchando esto si lo estuvieras. Decidir ahora mismo. Eso es todo. Tomaré medidas ahora mismo. Apenas que este video termine, voy a configurar mi vida para ganar. Todas las cosas que me alejan más de la vida que quiero. Hacia afuera, hábitos diarios positivos. Encerrado trabajando en mí mismo todos los días. Encerrarme a leer más. Aprendiendo más. Comprometerme a ser mejor todos los días. Bloqueo. Recibiré mejor porque seré mejor. Conseguiré cambio porque cambiaré. ¿Estás comprometido hoy? ¿A ser mejor que ayer? ¿Comprometido hoy para asegurar que su futuro sea mejor que su pasado? Muchos de ustedes la están pasando mal con la vida. Algunos de ustedes rara vez pasan buenos momentos. Algunos de ustedes lo están haciendo bien como dicen. Pero quieren pasar al siguiente nivel. Pero ninguno de ustedes alcanzará el siguiente nivel. A menos que se comprometa cada día a ser mejor que ayer. Si no está comprometido hoy para ser mejor que ayer. Eso debe significar que está contento con lo promedio. Y sé que ninguno de ustedes están contento con lo que es promedio. El promedio no es para ti. El promedio apesta. Y el promedio no serás tú. Si ya estás en un buen nivel, no puedes hacer las mismas cosas con la misma intensidad semana tras semana y esperar mejores resultados. Tienes que esforzarte por alcanzar nuevos niveles de incomodidad para que tu cuerpo cambie y mejore. Lo mismo es cierto para cualquier cosa en la vida. Si quieres llevar todas las áreas de tu vida al siguiente nivel, cada día debe ser mejor que ayer. Puede que ya estés en un buen nivel. Puede que estés en un gran nivel. Pero debes entender que siempre hay otro nivel. Siempre tienes que subir el listón. Primero establece el estándar, luego sube el listón. No puedes hacer las mismas cosas con la misma intensidad semana tras semana y esperar mejores resultados. El mundo no funciona así. Das más y obtienes más. Debe comprender que, a pesar de las limitaciones percibidas, siempre puede elevar el listón en tu vida. Establezca el estándar, luego suba el listón. Y no hay excusas. Debo ser mejor que ayer. Pase lo que pase. Si estoy cansado, no hay excusas. Todavía estaré mejor que ayer. Si otros no creen en mí, no hay excusas. Sigue siendo mejor que ayer. Si los que me rodean no tienen los mismos estándares, no hay excusa. Mejor que ayer. No hay excusas. Mejor que ayer. Si tengo que aislar a las personas, vivir la vida que quiero vivir, sin excusas. Mejor que ayer. No te atrevas a renunciar. No te atrevas a conformarte. No te atrevas a retroceder. Ni hoy, ni ningún otro día. Cuando lleguen los momentos difíciles, nunca olvides que estás en ese momento escribiendo tu legado. En ese momento difícil, estás estableciendo el estándar para tu personaje. Cada día debe ser un compromiso para mejorar. Ser mejor. Ser más fuerte. En todos los ámbitos, no hay excusas. No serás perfecto. Pero si anotas este compromiso, si te pones metas que cumplir con plazos, si estás comprometido, si crees, no hay razón en esta tierra que no puedas lograr lo que te propusiste. No hay ninguna razón por la que no puedas estar irreconocible dentro de un año, en comparación con quien eras ayer. Sea tan bueno que no pueden ignorarlo. Si recién está comenzando o aún no ha llegado a la cima de su campo, es mejor que se acostumbre al rechazo. Ningún gran ser humano comenzó desde abajo con la palabra sí, que se escuchaba con mucha frecuencia. La mayoría de la gente no le dará la hora del día. La mayoría de la gente no creerá en ti. La mayoría de la gente no puede entender de lo que eres capaz. La mayoría de la gente te ignora. Eso está bien. Sea tan bueno que no puedan ignorarlo. Sea tan bueno en todo lo que haga. Que nadie en esta tierra pueda mirar más allá de usted. Si necesitan a la mejor persona para el trabajo, ¿en quién piensan? Piensan en ti. Domina tu oficio y nadie, nadie te ignorará nunca más. ¿Dudaron de ti? ¿A quién le importa? Sé tan bueno que se vean estúpidos al dudar de ti. ¿Hablaron a tus espaldas? ¿A quién le importa? Ellos están detrás de usted por una razón. Y mientras usted trabaje, siga creciendo, manténgase concentrado. Ellos siempre estarán detrás de usted. ¿Te ignoraron? Bueno, es hora de crecer. Crece tanto que no puedan ignorarte. Crecer tanto que te necesitan. Crece tanto que eres el maestro, el líder en tu campo. Crece tanto que vienen pidiendo tu ayuda. Presione para convertirse en la persona que está destinado a ser. Si quieres obtener resultados que nunca has obtenido antes, vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho antes. Aprenda todo lo que necesita aprender. Presta atención a lo que funciona. Presta atención a lo que no funciona. Presta atención a lo que la gente quiere. Dar más de lo que nadie esperaría. Trabaja más duro de lo que cualquiera podría pensar que es posible que un humano trabaje. Domina tu oficio. Domina todo lo que tiene que ver con tu oficio. Nadie ignora al maestro. Ninguno. No se ignora al maestro. No se ignora al rey. La reina no se ignora. Conviértete en ese líder de tu campo. Sea tan bueno. Sea tan bueno. Sea tan bueno que no puedan ignorarlo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Crecer para usted. Conviértete en excelente para ti. Compite solo contra ti mismo. Sabiendo que te estás convirtiendo en la mejor versión de ti mismo. No hay mayor motivación que esa. Aprovechar el momento solo obtienes uno. Tienes que darte cuenta de algo. Si te caes, es posible que no tengas una segunda oportunidad. Así que tienes que aprender a aprovechar cada oportunidad. Verás, la gente está esperando que caigas. Está esperando que te rindas. Siente que si te dan una oportunidad, vas a fracasar de todos modos. Pero en cualquier cosa que hagas, intervienes y te preparas como si tu vida dependiera de ello. Ves por todo lo que dijeron que nunca tendría. No me negarán. No cederé hasta que mi meta sea alcanzada. Pueden decir lo que quieran. Pueden rechazarme. Ignorarme. Fingir que no existo. Estoy concentrado en mí. Trabajo en mí. Creciendo en mí. Desarrollando mis habilidades. Estoy trabajando en mí mismo. Para mí mismo. Por mí mismo. Y estoy comprometido como ninguno otro. A obtener lo mejor de mí mismo.